Continuamos con Capricornio, señoras y señores. Oros, dinero, viaje, el mago. Muchas puertas se te van a abrir. Muchas puertas se te van a abrir. Aquí mi parte espiritual me dice. Enciéndele una vela blanca a tu ángel de la guarda porque te quiere dar una sorpresa, te quiere dar un regalo. ¿Me entiendes? Aquí tu ángel de la guarda te está advirtiendo de algo. Tú vas a hacer un viaje largo por carretera. Donde pueda que te accidentes y no encuentres cómo volver al lugar donde saliste. Pon una vela blanca a tu ángel de la guarda antes de salir. Tú vas a viajar con tu familia. Tú vas a hacer un viaje con tu familia. Hay una persona de tu entorno que pueda que te cause problemas porque piensa que tú le quieres quitar su puesto laboral. Hoy tú vas a llamar a tu médico de confianza para preguntarle. Para preguntarle un tema íntimo tuyo que necesitas resolver a tiempo. Una persona de la calle pueda que te diga algo que a ti no te agrade. Sientas que te avergüenzas. Y sientas invasión en tu espacio o en tu propiedad. Y tengas que llamar a un oficial de seguridad. Te va a llegar el mensaje de una persona diciéndote. Que le perdones. Caramba, que no quería hacerlo. Que no quiere perder tu amistad, tu cariño, tu amor, tu afecto. Pero tú la vas a bloquear. Tú lo vas a bloquear. Tú quieres ser detallista con una persona que a ti te gusta. Porque quieres ganarte su cariño, su confianza. Pero esa persona no se abre. No te cuenta su vida. No te habla de su vida. Quizás por miedo a que tú le invadas. Le invadas sus secretos más íntimos. Vas a comenzar un curso de idiomas. Tú vas a aprender lenguas extranjeras. Porque te vas a ir a vivir fuera del país. Hay una persona muy querida para ti. Una persona muy apreciada para ti. Que te va a mostrar su verdadera cara. Te va a mostrar su verdadero rostro. No lo vas a creer. No lo vas a creer. Tú estás en otro nivel. Para andar haciendo cosas. Que ya no son acordes a tu edad. Hay un grupo de personas. Que a nivel laboral. Te están causando muchos problemas. Salte de ese sitio. Que eso se va a poner feo. Salte de ese lugar. Eso se va a poner feo. Vas a ver como a un familiar tuyo. Vas a ver como a un familiar tuyo. Se va a reír de ti. Cuando tú le hables de negocios. Tú aguantarás tu pela. Aguantarás tu situación. Pero después esta persona se va a arrepentir. Cuando veas que tienes éxito. Cuando veas que tienes prosperidad. Cuando veas que tienes abundancia. Yo analizo aquí. Yo analizo aquí. Que tú no te sientes a gusto con alguien. Con tu trabajo. Tú vas a querer hacer otra cosa. Que te produzca bienestar. Que te produzca dinero. Pero sobre todo satisfacción. Aquí mi intuición me revela. Que hoy. Alguien te está coqueteando. Alguien te está coqueteando. Se va a convertir en un capricho para ti. Y te digo algo. Alguien va a revisar tus plataformas digitales en tu casa. Alguien va a revisar tu teléfono en tu casa. Alguien va a revisar tus redes en tu casa. Alguien se va a meter en tus redes sociales. Cuando duermas. Esta noche. Alguien va a revisar tu teléfono. En la salud. Copas, espadas. Primero. No compres moto. No compres moto. No ingieras licor. Licor. No ingieras licor. No fumes. Come sano. Diviértete. Pero mantente sano. Sana. Mantente sano. Sana. Mantente sano. Sana. Capricornio. En la parte de tu salud. Vigila tu alimentación. No compres moto. Terminantemente prohibido. Es algo que estoy viendo. No solamente para hoy. Sino también para el futuro. En la parte económica. Tú quieres comenzar a ahorrar para tu futuro. No le des tu dinero a nadie que juegue con tu dinero. No le des dinero a nadie que juegue con tu dinero. Veo que te van a presentar una propuesta de negocios. Te van a presentar una interesante propuesta de negocios. Veo que vas a recibir un pago. Te van a presentar una propuesta de negocios. Te van a presentar una propuesta de negocios. Veo también que te van a presentar un pago, un bono, unos intereses en lo laboral. oros no rebeles tus planes alguien tiene celos de ti es mala persona esa persona está contigo en tu trabajo y el día que tú no puedas cumplirle ese día te exprime y te saca el jugo tienes que estar alerta hay alguien que está en contra de tus planes puede causarte problema ¿por qué? porque le va a dar celos rabia que de la noche a la mañana sin nada ahora lo tienes todo te va a dar celos, rabia que de la noche a la mañana sin nada ahora lo tienes absolutamente todo en la parte laboral te va a ir bien pero tienes que ser precavido, precavida no hables cuánto ganas cuánto tienes en el amor en el amor tú has perdido personas invaluables has perdido gente amorosa has perdido personas nobles de alma y corazón si tu pareja no es como otras personas de repente no tiene lo que otros tienen pero te da amor te da estabilidad te da familia cuídala apóyala protégala resguárdala resguárdala porque esta persona quizás no tendrá riqueza económica pero tiene más que la riqueza espiritual para hacerte feliz Capricornio en el amor invierte tu tiempo en aquellas relaciones que de verdad quieren apostar a tu triunfo una amistad que te apoya al triunfo además tú quieres que esa persona sea tu tu mano derecha tu brazo izquierdo tu pie izquierdo tu pie derecho que sea tu soporte aquí hay una persona que no es tu marido ni es tu mujer es un amante o un amante esta persona va a esperar que tú te duermas y contigo va a ser un desastre y te puede perjudicar la vida solteros solteras trata de que la soledad no te vaya a crear un espejismo de la realidad aquí tú a veces no maduras te van a dejar plantado plantada tú tenías un encuentro planeado con alguien que a ti te gustaba físicamente te van a dejar plantado plantada tú tenías un encuentro planeado con alguien que a ti te gustaba físicamente esta persona de repente no quiere que la vean o que lo vean como una fuente de dinero y se va a alejar por esa situación y tú vas a pensar otra cosa que la soledad no te crea un espejismo de la realidad aquí tristemente por una mala decisión por una mala acción por un momento tuyo pueda que lo pierdas todo divorciados hay personas que intentan seducirte tú quizás no estás para el amor ahorita dedícate a tus hijos ya llegará el momento indicado para volver a creer en alguien tu relación con tus hijos va a estar bien disculpas entre padres e hijos todo se va a arreglar entre ustedes aquí quizás estás solo sola batallando con tus hijos Dios te va a recompensar por esa situación primer decanato Capricornio te veo dinero vas a viajar vas a vivir un momento de infidelidad segundo decanato cuídate la salud no le des cabida a personas que no merecen tu confianza bastos alguien te hace pasar una pena te hace pasar una vergüenza tercer decanato cuida tu familia no prestes dinero espadas tendrás un asunto de tipo legal tendrás un asunto amiga y amigo del signo de Capricornio un asunto legal señoras y señores soy Hermes Ramírez ya regreso con los amigos y amigas del signo de Acuario de Acuario